Bueno, hemos estado reunidos acá desde el puesto de mando unificado para dar una información a la comunidad. Nosotros hemos acatado la directriz presidencial, pero con gran preocupación, porque pasamos de tener a nuestra población en cuidado preventivo a casi un sálvese quien pueda. Estamos diciendo desde el decreto 079 a nuestra comunidad, ayúdenos a cuidar la ciudadanía, ayúdenos con el distanciamiento social, con el tapabocas. Hoy estuvimos con la Asociación de Comerciantes, con toda la Cámara de Comercio, estuvimos con todo el equipo de salud del puesto de mando unificado, la UAESA, el Hospital del Sarare, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y estuvimos todos en un trabajo interinstitucional para evaluar y vemos con preocupación que muchos de nuestros ciudadanos están saliendo como si nada estuviese sucediendo. Lamentablemente se está muriendo la gente, se han incrementado las muertes por COVID-19 en el municipio de Saravena. Pasamos de en 15 días no tener ni un caso de muerte propia del municipio a tener más de 7 el día de hoy. Por eso le pedimos a los ciudadanos, ayúdenos. Gestionamos en conjunto con el señor gobernador, doctor José Facundo Castillo Cisneros, más de 20 unidades de salas habilitadas para cuidados intensivos, camas con todos los equipos e implementos necesarios. Pero en este momento ya se están ocupando, me dicen, desde el Hospital del Sarare. Por eso cuidémonos, aislamiento social, evitemos todas esas integraciones masivas, evitemos todos esos paseos de olla en el río, evitemos escenarios deportivos y háganlo no por el alcalde, háganlo por su familia, por su vida, por sus casas, porque la responsabilidad es individual. Hacemos desde la institucionalidad lo que esté a nuestro alcance, pero requerimos del compromiso de todos. Y primero, colocarnos en las manos del Dios Todopoderoso y colocarnos en las manos de aquellos héroes que pueden ayudarnos a salvar nuestra salud. Seguimos y seguiremos trabajando unidos en las diferencias.